Hola Michael, que tal tío Desafíos, ostras un momento Michael, tengo que, ostras Voy a cambiar los desafíos un momento Joder En comando, bueno, prefiero a esta Joder Con un arma larga Ok Eh, no sé si tengo, voy a invitar a Voy a invitar a otros jugadores, ¿vale? Ah, no puedo invitar Bueno, después lo invito, total Venga, vamos a jugar una partida rápida, venga Todo es por el equipo Uh, hace tiempo ya que lo jugaba Y una semana por lo menos, ¿eh? Después invito más jugadores, a Jason Y dos huecos, ¿no? Por lo menos dos pueden entrar Que te he dicho en el derecho, digo, bueno, ya que estás jugando Te hablo Vale Ok Eh, comando, partidas de comando Partidas clásicas Y de arriba, ostras, tío Va a estar complicado, ¿eh? A ver, ¿cómo cojones es de... Publicaciones A ver, vamos a coger... Buah, chaval Es el mismo, ese tiempo ya lo hago ¿Lo veo yo? Vale, lo que tú Estoy en Facebook, me estoy distrayendo Ok Joder, tío ¿Cómo cojones se me abre Esto? Vale, un momentito Vale Estoy en cambio ya de cuenta No, no, sí, sí Ok Ok Bueno, ya hace una semana que no juego Así que si he perdió práctica, perdone Así que si he perdió práctica, perdone Derribado Uno derribado Pero hay otro por aquí Venen por aquí Venen por aquí Cargo ¿Clargo? Cállate, perra Uy, el franco Hay un franco, ¿eh? Hay un franco ahí Que no me gusta nada Joder, hago la puta Son hackers, ¿no? ¿Cállate, son hackers? Son hackers, me parece Ha visto una cosa bastante rara ahí Mike, que ha visto una cosa bastante rara Como si tuviese la lámpara de genio Pero sin equiparse la lámpara de genio O sea, no sé si me explico Que no se ha visto el fueguecito de la lámpara de genio Se ha visto moviéndose como Goku Están aquí, chicos Están aquí Venga, chaval Con la... Me cago en la puta Gracias, Luis Gracias, Luis Cuidado Oh Me ha dado No, que mata Hay que ponerlo cubierto Toma, hijo de puta Muere Me ha sido de la cabeza Joder, tío No puedo creerlo No puedo creerlo Bueno, no pasa nada Vamos ganando No pasa nada Voy a perder compañero Buena, Mike Mata, mata Me mata, no No, nadie me ha matado Gracias Ya, ya Ya me ha cuidado Gracias Cuidado Están ahí, Mike Arriba tuya Arriba tuya En la torre Tengo con las putas granadas Tío Buenas, buenas existencias Muy buenas Pero estoy ahí Estoy ahí Aquí hay otro Aquí hay otro Padre ¿Estás, Michael? ¿Cómo estás? No Debería haber tu crack Con 7 maní Perdón Con 7 maní Era lo suyo Uy, está guadadísima la partida Uy, Luis está ahí A ver si le haré locura Aguanta, Luis A ver si puedo curarte Buenas, buenas Ahí están Ahí estamos Vamos a hacer más equipo Oh Están aquí Ostras Con la Krikos Ahora con la Krikos Madre mía Me están imitando Pero es que ahora mismo Estoy en la partida Es que ya no puedo Aquí hay gente De todos lados De la Krikos De los cojones Aguanta, Michael Te curo A ver Me atrevo Otra ganada Oh Con bote Las que vienen con bote Son las peores No Hijo de puta El de la Krikos Va por mi El de la Ahora voy por él Voy por ellos Ahora voy por él Ahora sí que voy por él Hijo de puta Vamos a flanquearle Un poquito Por este lado Vamos a flanquearle Un poquito Por este lado No mueren tan rápido Chicos A ver yo culo Iba a cular Joder De la Krikos O quien sea Tío Ay Dios Bueno 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 No My God Padre A ver Cuidado Vamos vamos que esta la ganamos Era mi objetivo Por aquí nada Cuidado Con los flancos Cuidado con los flancos Cuidado Cuidado Reñida Partida reñida No me envite Por favor Cuidado Están aquí Espérame mal Metí mi barra Metí mi barra Me importa todo Tres cojones Vale Cuidado Oscuro 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 Está aquí Está aquí El de la Krikos Cajo la puta De la Krikos Son buenos Pobre Con las frutas granadas Tío Cuidado 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 Te cuero Me reventaron Me reventaron Oye Son muy buenos Esta gente Son muy buenos Sin tamaño Ay Dios mío A ver A ver si puedo coger Aquí un tesorito Lo bien que he empezado Ahora me caigo Es que yo no sé Lo que me pasa Con estas armas Que no voy a Hacer Están por aquí Están por aquí Todos Están por aquí Todos Están aquí Están aquí Chicos Si puedo Están aquí 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 Los cabrones Que cabrones Así es el juego Cuidado 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 No hacemos No hacemos Bueno Ha sido bastante bueno Sobre todo El sacuaz Ese Buah No he hecho nada En este partido Vale Perdimos No pasa nada Dale para atrás Un momento Michael Que va a entrar Creo que Jason Joder Con los Dale para atrás Un momento Michael Que va a entrar Jason Me parece Voy a invitarlo Si A ver Voy a invitar A Jason Vale El dragonfire El dragonfire Este es bueno Venga El dragonfire Invitar Venga Dos por lo menos ¿No? Pueden entrar Dragonfire y Jason Bueno De momento A ver si entran Dragonfire Irán entrar Los dos Que tal Jason Dragonfire Pues ya somos Los cinco Michael Que te parece El equipo Que pasa Jason Hace tiempo Que no Aquí Echando rato Que he visto A Michael En directo Digo Eh Si bastante Pero es que he estado Una semana liado Entre el trabajo Y otros juegos Y Y el pokemon De los cojones Que me tiene loco Tío El puto pokemon Que me tiene loco El puto pokemon Que si Que si Que si Que si Que si Legendario Tal Que si Su madre Me cago en la mano Quiero salir de eso Si si Asaltando Y aburrido Bueno aburrido Me tiene mareado Pero bueno Michael Ya cuando puedas Dale la partida Ah vale Casado de botines La daba Bueno Pues Michael Ya sabéis quien es ¿No? Sale conmigo En algunos En play También Y todo eso El también Hace directo Ah la conoce ya También Joder Verá como con vosotros Ya ganamos Lo anterior Lo hemos perdido Pero ahora si ganamos Seguro Tenemos el dream team ¿Qué pasa Dragonfire? Ah He subido En mi canal Un video Que sales tu Mañana subo otro ¿Vale? Mañana subo otro Que también sales tu No te lo pierdas Suscríbete Y te vas a ver No Te metes en mi canal El último que he subido Sales tu Y además ponen el título Con Drago Jugando duelos por equipo Y supervivencia Con Drago Fa y algo así El título lo pone todo Y nada Pues aquí Casador de botines A ver Buah No me queda nada Derribos con arma larga Partidas comandos Y partidas clásicas Me cagula No me queda Me queda todavía Me queda todavía Pero bueno Poco a poco Esto es como tú ¿Y tú Jason? ¿Qué te cuenta? ¿On? Pues de vez en cuando Pero es que hace una semana Que no juego Por lo menos O casi una semana No sé A ver qué pasa ¿Nos tenemos que poner El mismo color? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Esto cómo es? ¿En gris? ¿Nos ponemos en gris? Bueno Yo he hecho en gris Dragon Ponte en gris No sé si eso influye Pero yo creo que sí Es que se pone esto como Ya, ya, ya Todo del mismo color Si no No sale de hecho horror O yo qué sé Ah, lobo verde Ah, sí Creo que lo tengo agregado Creo que lo tengo agregado ¿Sabes lo que te llama Lo bobo verde Es que no es un nuevo Que es un nuevo Que es un nuevo ¿On? Jajajaja El Jason se mea Claro Tiene sentido Se ríe Sí, ya, ya A ver, un momento Con la Xbox ¿Con la Xbox? ¿Grabes qué? No entero La Xbox Apenas la tengo usada Vamos La Xbox La tengo abandonada Todavía Pero vamos Ya la de la uso Cuando tenga el PC gaming Y todo eso Es que no puedo hacer gameplays Ajá A ver Vamos a usar Bueno Este mismo Voy a ir supor ¿Vale? Voy a ir curandero Globo verde es bueno ¿No? Y Rambo Uy Tengo a Rambo Globo verde ¿La 6 de la tarde? Sí Sí, sí Algo así A Michael Con gallum Con pañales Y con oreja de col Jajaja No, no Mira, mira El personaje de Michael Lo es Casi desnudo Pero casi sencillo Y con orejita de conejo Tío Qué arte Tiene Para no CCBP En cama Jajaja 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 Bueno, vamos atentos Que esta gente Van a ser buenos A ver Vamos a ponernos por aquí Creo que por aquí ¿No? Cuidado Cuidado Tiene que estar por aquí ¿No? Ahí están Ahí están Vamos Uy, cuidado Ya hizo Y yo también le pego a otro Cuidado Pero nada Están enfrente Están enfrente Salen aquí Salen aquí Mate a Rambo Cuidado Cuidado Atrás viene Sí, sí, sí Cuidado 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 No te he cubierto Te estoy curando Cuidado 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 Te mataron Jason Le derribé a uno Derribé a uno Pero estoy solo Estoy solo Estoy aquí Cuidado Horrible Ah Tengo aquí Sí, sí Lo derribé yo Lo derribé yo Esperate Jason ¿Dónde estás? Arriba Te están curando ¿No? Están todos Oh Están aquí Luis Están aquí Joder Tío Lobo verde Está marcado Está marcado Está marcado aquí El que está marcado Es el lobo verde Pero están por aquí Están por aquí Vale Estoy disparando Pero bueno ¿Qué pasa? Lobo verde Se ha vengado de mí Asistencia Bueno Ahora lo mataré Se han hecho igual las partidas Sí Venga Sienta manín Vale Cuidado 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 Joder ¿Qué me está disparando? Ah Por detrás El trichitavo Ese Joder A ver si puedo coger Un momentito Voy para allá ahora Voy para allá ahora Pero es que me han puesto La otra punta Dragon Dragon Tranquilízate 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 Habla pero más tranquilo Es que me pone nervioso Bueno Ahí están Ahí están Vamos Oh Jason Estás tan solo Uy lo voy a ver hasta aquí Tío está O soy yo muy malo O no sé tío O soy muy malo Es que le estoy disparando Es que le estoy disparando al cuerpo No lo derribo Es que mi arma quita muy poco O no sé No sé No sé No sé qué he pensado No, no se muere Vamos Ya que están ahí Algunos están derribados Están ahí Están ahí arriba Cuidado Bueno Están por aquí enfrente Cuidado Joder tío A mí me derriban De dos disparos Tío En serio A mí me derriban De dos putos disparos Tío En serio Y yo tengo que dispararle 400 balas Madre mía Tío Mira Está igual Está igual Está igual Está igual Está igual Aunque yo voy de support Pero Están por ahí No los veo Cuidado Me puedo venir por atrás ¿Dónde estáis? Para allá Voy, voy, voy ¿Dónde está esto? Echala aquí Echala aquí Ahí Cuidado 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 Echala aquí Te curo Cuidado Cuidado Joder Por ataque Tenemos a alguien ¿No? Cuanto cubierto Cuanto cubierto Curo Echala aquí Hay otro Curen, curen Gracias 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 Vale Aquí hay más A ver Más tesorillos Salvatores A ganarte la paga A ganarte la paga Pero no te vayas solo No te vayas solo No te vayas solo Que están viendo Saben Saben como juegan Cuidado 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 Que me estoy disparando Por la espalda Cuidado Blanco Méteme 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 Que estamos todos aquí Bueno, bueno Cuidado Ah, que trago un fight Vale Madre mía Cuidado Aquí está Quechan Espera aquí Mate, mate, mate Mate Oye, el puto Bueno, hice de cebo En verdad no hice nada Cuidado Están aquí arriba Ahí enfrente hay uno Creo que hay Cuidado, Mike Cuidado, Jason Que hay para abajo Que hay para abajo Están aquí Cuidado Que están aquí Que están allá Cuidado Otra granada En serio Cómo tiran a esta gente Las putas granadas Es impresionante Ya, ya, ya Ya me he curado Bueno Vamos ganando Cuidado Buena, buena El lobo El lobo está aquí El lobito Es oscuro Creo No, por detrás mía Por detrás mía Por detrás mía Chicos, por aquí No Por detrás mía Vamos a salir Detrás de esta Pero bueno Vamos a ganar Y vamos a ganar De todas formas ¿Dónde estamos? Ay Se me ha quedado Pillado Esto aquí ¿Dónde estáis? Para allá Voy, voy Estoy yendo para allá ¿Vale? Oye, se escucha muchísimo Disparo Ya, ya Ahora matamos yo Cuidado Cuidado Ganamos, ¿no? Buena, buena Aunque no hice nada No hice nada Un cao, tío Hice Qué mierda Hice yo aquí, tío No hice nada, tío Sí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué está Ah, sí? De Pokémon Go No, de Pokémon Diamante Será, ¿no? De Pokémon Go No lo tengo No Diamante A secas Pero ¿Cuántos Somos ya? Somos cinco, ¿no? Es que entonces Teríamos una partida privada ¿No? Vamos a seguir Igualmente Con cinco Y ya No sé Después Si eso Hacemos una partida privada Esa gente Están en otro equipo A ver A ver ¿Le voy atrás entonces? Es Michael El líder Ya la atrás Si quiere Michael Y si jugamos Partidas privadas No sé Si van a hacer Partidas privadas O si la parte Es No Yo no soy el líder Del grupo El líder es Michael El que está Con la corona ¿No veis la corona? Decidle a él Decidle a él Vale Sí, sí Ya, ya, ya Ya le ha dado Sí, pero No, él me ha invitado a mí No No, espérate Michael A ver Cómo lo hacemos Uno, dos, tres Bueno, me voy con ellos ¿No? A ver ¿Qué hacemos? ¿Me voy con vosotros o qué? ¿Qué hacemos? Dile que Jason Se mete aquí Y que seríamos más de cinco Ah, vale, vale Ah, se van a meter todos Vale, vale Perfecto Alfredo, ¿quién es? No, no Se quedan Se quedan Se quedan, ¿lo ves? Aparte es que van a emitir más gente Por eso digo ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Partidas privadas? Sí, ya partidas privadas ¿No? A partidas privadas Entonces ¿Cómo vamos a hacer? Lo malo que en partidas privadas Lo malo que nos desafío No cuentan, tío Pero bueno Me da igual Venga Vale, esto ¿Nos ponemos todos el mismo color? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Qué está escuchando? ¿Quién está escuchando música, tío? Dragon, deja de escuchar música Mientras juegas, hijo Estamos jugando Tú no necesitas música Para jugar bien Bien Bien, aquí estamos, tío A ver Alfredo dice ¿Qué hacemos? ¿Cuatro contra cuatro? ¿Esto cómo va? No sé No entiendo Cómo va esto Vale Me voy a cambiar Pertrecho Vamos a ponernos Con P34 Vale Ahora sí Puedo arreglar Aunque eso ya lo sabe Eh Dragon ¿Puedes quitar La radio O lo que estés escuchando? Que yo no tengo que escuchar nada Que la afloje No tengo que tener silenciado Es que no puedo estar escuchando A ti Que ya eres un loro Más la radio O sea, yo tengo loro y radio Ya tengo el oro Más radio Un dragon contigo Eso sí me entiendes Sí Aquí está, aquí está Ahí tienes Ahí viene Pagar, ¿no? De arriba Ay, ¿qué hago? Alfredo Alfredo duro, ¿no? Ah, esto es partida privada entonces, ¿no? Le he piscado a Jason sin querer Que creí que era Ay, cuidado, cuidado Vale, vamos ganando Vale, vamos ganando Madre mía Cuidado Me van por mí, me van por mí Oye, ¿y Michael que está de mi equipo? Ah, sí, Michael es de mi equipo Sí, Michael está de mi equipo Mira, pues Michael, ya sabes Cuidado, Michael A ver si puedo curarte Que no puedo A ver Ponte cubierto, ponte cubierto Ya Cuidado, ¿no? Tengo verde Derivado Sí Tú Pires era tu mamá Dijo de su madre Este Dragonfire Ya te lo he dicho todo Te ha declarado la guerra ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado Topa, Jason Chanclada, Jason De verano Chanclada Bueno, no pasa nada Me han matado a mí después Ay, Dios mío Que es el tarde me pego con vosotros Gane quien gane Es un espectáculo Uh, cuidado Que ya me derribaron Cuidado Cuidado Cuidado, que están aquí abajo Que están aquí arriba Acá hay Inver Jey, se lo siento Están por aquí, ¿no? Juega, ¿qué? Así Globo verde Lo siento Alfredo Es Alan, ¿no? Alfredo, ¿no? De arriba algo Ah, granada al pie Ah Granada a la chancla, mejor dicho Granada a la chancla Ya, ya, con unos suficientes Gracias Gracias Estoy bien Vamos a... Cuidado Ah, Dragonfire es mi equipo Es mi equipo Entonces ganamos Dragonfire y... Y... Cuidado, que están aquí, están aquí Amejoramos las granadas Las minas, perdón Cuidado Allí enfrente hay uno, ¿eh? Entonces, cuidado Se ha escondido no sé dónde Pero está por ahí Hay De todas las... De todas las... De todas las... De todas las petacas De todas las petacas Ah, está aquí Alan Está aquí Alan O Alfredo, como tú lo dices Sí, sí Ah Venga, ya te apoyo Ya te apoyo Cuidado, un calzadón, ¿eh? Vete aquí, vete aquí Yo disparo, yo disparo Oh Estoy solo, estoy solo Pero no chille De jace De jace Perro de jace Buena, buena Buena, buena Sárcate, papá Ahí, ahí, ahí Bueno Oh, socorro Pero bueno Malísimo Madre mía Madre mía Cuidado, cuidado Arribado Jason Está aquí otro, ¿no? Pues está en todos lados Vale, aquí hay uno escondido seguro Hasta luego, mi pollo No sé si esta vez tu voz se va a salir en el gameplay Y downfire Porque Uy Como tienen esta gente Los granadas, ¿eh? Increíble, ¿eh? Con efecto Con bote Y te dan No, tío Es que te ha dado hora Para recargar, tío En esas dos horas Ya me han matado Vale Vale Bueno, no pasa nada Cuidado No, no puedo curar Estoy Uy, el UI ese es bueno, ¿eh? El UI ese es bueno Cuidado Estoy yo Ah, me mata, me mata Ha matado Jason Ay, Dios mío No sé si este Perfecho me viene bien Cuidado Increíble, ¿eh? Oh Vale El amado UI ese No sé quién es Pero me está matando mucho, ¿eh? Cuidado 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 El UI ese es bueno, ¿eh? Me parece que no Parece que no Tus calzones O tu calzoncillo O tu calzoncillo Uy, Jason Están ahí, están ahí Voy a hacer un Un espaladadillo Cuidado 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 Voy a franquear por aquí A ver si puedo Cuatro más y ganamos Ah, están aquí Están aquí Están aquí Bueno, me he metido la boca al lobo Digo, voy a franquear Estaban aquí campeando Bueno, no estás ganado todavía, ¿eh? Aguante, aguante que esto no está ganado No digas eso, estás feo, ¿eh? Esperemos nada más contigo Bueno, cada uno juega como quiere Yo también disparo a SEGA Yo también disparo a SEGA Allá va Están aquí, chicos Hoy la ganada Hoy la ganada Hoy la ganada Vamos, me reventaron Me reventaron Está igualado, ¿eh? Mira, Michael ¿Dónde todavía tenéis uno, creo, eh? Baja